Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes, empezamos con lo último, porque un juez de Bogotá acaba de ordenar nuevamente la captura del polémico alcalde de Yopal, John Jairo Torres Torres, conocido como John Calzones. Alejandro Tibaduiza, ¿por qué se ordena la detención del alcalde? Es la tercera vez de hecho que se ordena la detención del alcalde de Yopal, Catalina, tanto de él, de John Jairo Torres Torres, como de su esposa, que es Doremilce López, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La libertad que le había sido concedida por segunda vez en marzo fue apelada por la fiscalía debido a la gravedad de los delitos. Hay que recordar que él creó empresas de fachada para comercializar lotes que estaban dentro de un gran predio conocido como La Bendición, allí en la capital de Casanare y que era cuestionado y que estaba en un proceso de extinción de dominio por parte de la fiscalía. Ya los agentes del CTI tienen esta nueva orden de captura y en las próximas horas espera se haga efectiva. El alcalde de Yopal se encuentra en este momento en la capital de la República.